¿Cómo se está desarrollando el transporte para las personas desplazarse hasta sus casas? Vamos a ver si podemos conversar con algunas de las personas que están aquí esperando vehículos para poder trasladarse hasta algunos lugares de trabajos. Vamos a ver con quién podemos hablar con relación a esto. Muy buenas, hola. Jóvenes, ¿normalmente ustedes se acostumbran a tomar vehículos aquí? No, yo sí. Sí, aquí es que te desplazas hasta tu trabajo. Sí, señora. Y te está dando, ¿has tenido que esperar mucho tiempo? ¿Cómo está el flujo de vehículos aquí en esta zona? Muy lento. El fluido de los vehículos está muy lento ahora mismo. ¿Normalmente tú no tienes que esperar tanto tiempo? No. ¿Y ya qué tiempo llevas esperando aquí? Máximo como dos horas. No, una hora y media, perdón, una hora y media. ¿Una hora y media llevas aquí parado? Sí, señora. Guau. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar viendo aquí con quién podemos conversar. Buenas, hola. Buenas. ¿Esperas vehículos para trasladarte hasta tu trabajo? Sí. ¿Y qué tiempo ya llevas esperando aquí? Bueno, más un rato, más de media hora. ¿Normalmente en qué tiempo tú consigues vehículos para llegar a tu trabajo? Sí, no, ven. Hay que que yo separe. Muchísimas gracias. Vamos a ver, señores, está un poco difícil el medio de transporte el día de hoy. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tiempo ya llevas esperando aquí vehículos? Como media hora. Media hora. ¿Normalmente usted encuentra vehículos con facilidad? Claro. Sí, se encuentra con facilidad. Pero hoy, incluso, déjeme decirle algo, creen que le están haciendo daño al gobierno y no están haciendo daño a nosotros. A nosotros que no están haciendo daño. No es al gobierno, a nosotros no están haciendo daño. ¿Usted se va a dirigir ahora hasta su trabajo? Ajá. Muy lamentable cómo se está desarrollando todo, señores, porque esto afecta a la gente para poder trasladarse hasta sus trabajos. Es una pena que la gente tenga que esperar tanto tiempo y nada. De esta manera, pues, regreso con ustedes a los estudios. Perfecto. Muchísimas gracias, Tessy. Muchas gracias.